Ya. Cuando festejaba un equipo ahí muy unido, muy contento, muy dispuesto a seguir progresando, pero ahora poco a poco empiezan a aparecer los quiebres al interior de la Universidad Católica. Primero fue el tema de Gustavo Poyet, que ha tenido varios encontrones con los referentes de la Universidad Católica, y ahora se suma su ayudante técnico, Diego Poyet, su hijo, que ya tuvo un encontrón con Edson Puch y también con Fernando San Pedro. Así que de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día, como siempre, con el mejor equipo, con niños nuevos, los controles, y también Carlos Piratini. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a Nueva Prensa Fútbol en Radio Z, para comentar una actualidad que hasta hace poco tiempo parecía impensado, hablar de los conflictos de Católica, que es un polvorín el plantel de Católica, y que poco a poco ese huelito que traía de la mano de Gustavo Poyet se empezó a complicar en esta temporada 2021. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido. Bueno, vamos a Guaja bien aquí, disfrutando agosto, el mes más bonito del año, y mirando cuando dicen que si el río suena es porque piedras trae, no es lo que necesita Católica. Lo que está pasando ahora no es lo que necesita Católica, y por mucho que hay que sostener, por mucho es que no hay que dar malas imágenes, por mucho es que no tengamos que cambiar técnicos, demostrar cosas, yo creo que en los momentos difíciles también hay que saber dar golpes de timón. A Mario Sala se le aguantó en el último semestre, un semestre muy malo, con un plantel un poco partido, que se recupera milagrosamente cuando dicen que Mario Sala va a salir a fin de temporada, y Católica gana, creo que de los últimos cuatro partidos saca 10 puntos, lo que no había podido hacer, y estuvo muy cerca de entrar a la Copa Sudamericana. Ahora me pasa algo similar, pero hay que hacer el golpe de timón porque este es torneo largo, no es un torneo corto donde te podés perder un torneo y al siguiente lo recuperáis, como pasó con Benítez San José. Acá hay que dar un golpe de timón, y creo que el mensaje, la relación, lo que yo he podido averiguar también, es que las cosas están bien podridas dentro del camarín, muy podridas. Está súper, súper podridas las cosas dentro del camarín, y no solo hablamos del tema futbolístico, sino que hablamos de la relación interpersonal, el manejo de camarín, de Gustavo Poyet, el manejo de Diego Poyet, que ha sido también un punto súper conflictivo, Diego Poyet que terminó transformándose en el asistente técnico de su papá, luego de aquí que no llegara Gustavo Poyet con su ayudante técnico, con el que ha trabajado siempre en su cuerpo técnico, porque no quiso someterse a los exámenes PCR para la entrada al país, que violaban su libertad, su derecho de poder trabajar libremente. No, no vino a Chile, no quiso hacerse los exámenes, y Gustavo Poyet terminó confiando en su hijo como asistente técnico, pese a que él, su labor principal anteriormente era la analista de video. Y también ahí, yo creo que hay un gran error de no tener un brazo derecho que realmente te ayude, que los técnicos necesitan, los técnicos necesitan un brazo derecho, un segundo a bordo, que le esté diciendo las cosas, que le esté calmando cuando estén pasados de revoluciones. Y acá vemos que Diego Poyet calienta más la cosa, o sea, no te ayuda en nada a calmar las cosas. Ya lo vimos en el clásico universitario donde se fue expulsado, después de que estaba expulsado se volvió a meter a la cancha a reclamar una jugada y el mismo Gustavo Poyet lo tuvo que sacar, y a eso le sumamos que durante la semana ya tuvo conflictos con Edson Puch, que se fue a los empujones, y con Fernando Sanpedre, lo que ya te habla de una realidad católica que está súper, súper complicada en su interna, que está muy complicada. Empiezan a trascender cosas desde el interior de Católica. Cuando Católica estaba funcionando bien, no trascendía nada. Todo se manejaba en silencio, todo se manejaba con hermetismo, no habían trascendido. Y ahora son los propios futbolistas los que quieren hacer saber el descontento y el malestar en el manejo de Gustavo Poyet y su cuerpo técnico. Ellos trascienden estas informaciones. Desde la directiva también de Católica, también hay dos polos cruzados ahí también, con unos que quieren que siga Gustavo Poyet, otros que no quieren, quieren dar el golpe de timón rápido. Y eso te llama la atención, el toque de alerta y te demuestra que las cosas no están bien en Católica, que las cosas no están claras, y que Gustavo Poyet perdió ahí el manejo de un plantel que venía con un vuelito tremendo, tricampeón del fútbol chileno, agarró ese vuelito y alcanzó a ganar la Supercopa. Pero su manejo como técnico, lo único que ha ayudado a contribuir al caos, no es comprimir el ambiente e incluso disminuir el rendimiento de sus principales figuras, Carlos. O sea, hay algo que es súper claro, y yo creo que ahí la directiva católica se equivoca, porque cuando el ayudante de Poyet no quiere entrar a Chile, lo mejor que pueden hacer es llegar y decir, ¿sabes qué? Te vamos a poner a un técnico de la casa que te va a acompañar y te va a enseñar cuál es la ideología de Católica, cuál es el perfil de Católica, dónde están los valores de Católica. Pero Poyet llegó reclamando con que en el fútbol chileno se reclamaba mucho, tiene un hijo que está sacado mentalmente, que se está agarrando con Moro y Cristiano, y lo peor aún de todo es que adentro de la cancha las cosas no están funcionando. O sea, ya hay un triunfo en los últimos 10 partidos, y ya no va para más, no va para más la cuestión, no va para más, no va para más y la gente ahí reclama, se escuchan los gritos de todas las hinchadas en todas partes, en el estadio, ahí en el camarín cruzado, todos van reclamando. Mira, por ejemplo, acá Mario Ortega también quiere participar con nosotros y dice, espero que hoy se vaya a Poyet, y desde el sábado retomamos el camino para el tetracampeonato. Vamos, Católica, que volvimos, dice por acá Mario Ortega también. Mucha gente que quiere sacar desde ya al técnico de la Universidad Católica, y por eso a mí me llama tanto la atención. Católica venía en un ciclo exitoso, y me parece que lo de Gustavo Poyet se suma a una característica de muchos técnicos que muchas veces el personaje se los termina comiendo, la presión se los termina comiendo. Tú mencionaste, Carlos, a Mario Salas en la Universidad Católica. Mario Salas terminó complicadísimo en la Católica, después le pasó lo mismo en Colo-Colo, el personaje se lo termina comiendo. Lo mismo que pasó en su minuto con el fantasma Figueroa, con Juvenal Olmo en la selección chilena. Entonces, cuando los técnicos ya no manejan esa presión, cuando el camarín se te descontrola, ya perdiste toda autoridad, toda impronta para poder pararte frente al plantel y enmendar el camino. A mí me parece que Poyet la tiene muy complicada. Incluso el partido este fin de semana con la Serena, que debería ser el decisivo donde muchos ven que es la última oportunidad para Poyet para quedarse, no va a estar en la banca porque está suspendido, tiene una fecha de castigo por haber sido expulsado en el partido de un antofagasta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acuérdate lo que le pasó a Claudio Borges en la selección chilena cuando estuvo suspendido. Chile venía muy bien, estuvo suspendido, no estuvo en la banca, el plantel se le desarmó, se le desordenó todo y terminó saliendo de la selección chilena. Entonces, me parece que Poyet ya se está quedando sin armas como para dar vuelta esta situación. O sea, y si la pedida es cierta de que quiere sacar a seis futbolistas entre los que están a Poyet, el Chapa y no me acuerdo quién es el tercero quiere sacar a Montes quiere sacar a Tapia bueno, que Tapia está afuera porque se está operando quiere sacar este equipo al central ah, se me olvidó el nombre y no me acuerdo quién más Son tres experimentados, tres jóvenes que quiere sacar y quiere limpiar y por eso el otro día ya puso el toque de alerta que quería refuerzo después del partido con la U. Pero está loco, Juan, si que ha ganado Poyet en Chile ¿a quién le ha ganado Poyet en Chile? Agüet tiene cinco títulos con Católica el Chapa tiene seis títulos con Católica o sea, entre los dos han ganado los últimos seis de los siete torneos de Católica han estado presentes ellos entonces, ¿quién es Gustavo Poyet para pedir la salida inmediata de dos referentes? que está bien te la doy Agüet no está jugando bien el Chapa ha bajado su rendimiento pero ¿quién es él? ¿a quién le ha ganado? ¿qué palmarés tiene aparte de haber dirigido en Europa? porque su carrera futbolística la hizo en Europa cuando alguien viene y dice ¿sabes qué? quiero limpiar el plantel o necesito bueno lo primero que tiene que hacer un técnico y un líder es saber que los referentes tienen que estar cerca tuyo y de ahí acomodas a un proyecto como Montes que era un puntero que podía jugar por cualquiera de las dos bandas y funcionaba y que solucionó partidos al final del semestre pasado cuando Católica tenía era una verdadera clínica y lo llama y lo llama a Jolan y le soluciona problemas funcionó entonces porque ahora claro no le da diminutaje el cabrón viene a la selección chilena obvio que se le va a frustrar Juan no tenía un manejo del plantel no tenía un manejo del plantel la psicología del sudamericano es muy diferente a la del europeo él a lo mejor tiene una crianza europea porque hizo su carrera en Europa a lo mejor los uruguayos son más europeizados a lo mejor no necesitan tanto cariño no tengo la idea pero acá lo primero que tú no puedes hacer como técnico es echarte a los referentes hueván encima y pedir su salida cuando no si podía tuviera dos títulos en Católica o un título en Católica importante un torneo nacional y llegase y dijeran ¿sabes qué? me están desarmando el plantel ta 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 hueván te la doy como cuando quedó la cagada en la selección chilena y el Vichy Borghi dijo se va este se va este se va este se va este pero el Vichy Borghi ya tenía cuatro títulos en Chile el Vichy Borghi había sido figura en Chile había sido campeón del mundo Poyet ¿qué tenías? entonces pedir la salida era puntero de la eliminatoria en ese momento ¿ah? era puntero de la eliminatoria en ese momento claro tenía argumentos para decir me decían se habían mandado los otros una cagada pero acá es porque no te entienden el mensaje o sea el problema cuando cuando somos treinta en un grupo y el líder no hace que se comunique no se comunica bien con los treinta o con veintiuno del grupo es imposible que el problema sea del grupo el problema es del líder y eso es lo que tiene que darse cuenta la dirigencia católica en estos momentos que católica tiene un problema de liderazgo el problema de liderazgo se llama Gustavo y Diego Poyet que le están haciendo mal a la institución que pena que católica después de cinco años vuelva a estar en boca de todo siendo noticia por cosas negativas porque los últimos cinco años solo solo de católica se hablaba bien y creo que los últimos diez años pesan los segundos lugares se hablaba bien de católica como institución entonces una persona viene a dañar la historia porque el Chapa es parte de la historia de Católica Agüet es parte de la historia reciente de Católica jugando como el Loli pero Agüet se echó el equipo al hombro durante dos semestres y fue elegido el mejor jugador del fútbol chileno el año 2016 entonces que no me venga a joder el señor Gustavo Poyet y por favor si quiere sacar esos referentes primero haga una introspección y diga a lo mejor el que la estoy cagando soy yo y presente su renuncia llegue a un acuerdo y váyase lo que decís tú Carlos es súper importante porque ya si fuera el problema con un futbolista te creo que puede ser que el futbolista es el conflictivo pero si tú como técnico llegaste hace pocos meses a la Universidad Católica y ya tienes conflictos con Luciano Agüet tienes conflictos con Fernando Sanpedri tienes conflictos con Edson Puch futbolistas que no habían generado conflictos en ninguno de los ciclos anteriores de la Universidad Católica que habían sido muy exitosos que habían sido muy importantes que tienes problemas con José Pedro Fonsalía con el Chapa Fonsalía que siempre es uno de los futbolistas que rema para el lado del equipo que nunca lo vaya a ver peleando porque sí peleando para su propio beneficio al contrario Chapa Fonsalía es uno de los futbolistas más importantes para ser camarín en el fútbol chileno se vio en Colocó lo se vio en la selección se está viendo en la Universidad Católica entonces si empezáis a tener problemas con ellos tenís problemas con algunos de los jóvenes también te demuestra que eres tú el que está haciendo algo equivocado que no has logrado llegar al plantel que no fuiste capaz de comprenderlo y que me parece que ya no te adaptaste me parece que esta situación de Católica ya supera todos los límites porque ver que el ayudante técnico va a los empujones con un futbolista como Edson Puch que se encara el día siguiente con Fernando Sanpedri me parece que ya es impresentable y que eso trascienda porque muchas veces estas cosas pasan en el fútbol nosotros sabemos que todos los días hay peleas en los entrenamientos que pasan muchas cosas pero eso queda dentro del camarín y Católica mientras fusionó eso quedaba muy bien guardado dentro del camarín hubo peleas anteriormente también del mismo Agüed con otro técnico de la Universidad Católica con el mismo Holland pero eso ya quedaba ahí y se mantenía herméticamente se trataba de cuidar y de proteger ahora no son los mismos futbolistas que están dando señales de que esta cuestión está bien complicada en la interna y que quieren un cambio y ojo que hay futbolistas que ya hablaron con la directiva ya están hablando criticando el manejo de Gustavo Poyot con el trabajo que ha tenido la Universidad Católica entonces si ya los futbolistas están disconformes si ya se genera tanto conflicto me parece que el Tati Juan Taylor tiene que tomar una decisión rápido o respaldas definitivamente al técnico y haces los cambios que quiere o lo terminas sacando y te enfocas en descomprimir también limpiar el camarín y aprovechar el tremendo plantel que tiene Católica bueno esto es como puta voy a hacer una analogía bien a lo mejor ridícula para algunos pero la gente que escucha gemelos puedenme entender esto es como cuando te enamoráis de la colona que tiene mundo que tiene carrete que tiene historia y que es guapa y que todavía no te ha dado ni siquiera la pasada pero te exige para darte la pasada que no le hables nunca más a tu hermana a tu papá y a tu mamá gracias plaquitas váyanse ¿cachai? o sea la historia y la familia y la sangre tira mucho más el chapa es parte de la sangre y de la historia y el futuro de Católica bueno Montes es un futbolista que puede llegar a costar 5 manos verdes por la velocidad en 2 años más si Montes tiene la continuidad y lo llevan como corresponde Montes es un futbolista completamente exportable y valioso para el fútbol chileno y Gustavo lo quiere cortar me van a perdonar pero estamos completamente estamos completamente perdidos en el sentido si es así de verdad que Poyet hizo una lista con estos 6 futbolistas para sacarlos de Católica yo Juan Tagle con la compostura que tiene don Juan Tagle que encuentro que es un extraordinario presidente una persona que le ha hecho muy bien a la historia católica y al fútbol chileno le digo señor agarre su maletita ahí tiene el pasaje le deposito en 3 cuotas y váyase no es tan fácil como 3 cuotas porque son más de 400 millones lo que costaría ir a la salida de Gustavo Poyet pero me parece que si ahora la Universidad Católica quiere pensar en tetracampeonato quiere pensar en volver a una Libertadores tiene que hacer un cambio un remesón fuerte que venga de la directiva ya sea respaldando a Poyet o ya sea sacándolo y buscando un nuevo técnico mira por acá Oscar nos dice por acá y cuando se juntan los capos de prensa fútbol nos dice por acá pronto nos vamos a juntar también Carlos Butirre dice hola cabros si Juan Tagle del Tati no hacen nada con respecto a los Poyet le va a salir caro la salida de ellos del club dice acá Carlos Gutiérrez también comentando con nosotros como siempre con el hashtag prensa fútbol por acá nos dice Ricardo Silva cuánto vale la indemnización de Poyet parece que no es barato son más de 400 millones el total porque son 100 mil dólares de indemnización que son más de 77 palos y eso hay que sumarle todos los sueldos de aquí a fin de año de Poyet que por eso llega a poco más de 400 millones de pesos pero lo que hablamos en el día con Carlos Peratini si crees que esa es la mejor solución me parece que a la larga te puede salir mejor porque terminas clasificando a la libertadora y empezar a recuperar esa plata que por ahora puede parecer perdida como nos pregunta acá Ricardo Silva con el hashtag prensa fútbol mi pregunta al tiro es directa ¿dónde está Jolan en estos momentos? Jolan está en el fútbol mexicano ¿quién podría llegar en este momento a Católica que uno pudiese decir si podría funcionar Miguel Ramírez podría funcionar perfectamente en Católica técnico que jugó en Católica fue capitán de Católica pese a que su identificación podría llegar a Católica hay un par de técnicos que en estos momentos afuera están sin club el mismo técnico el español que estaba independiente del Valle que se fue a Internacional de Porto Alegre está sin club y el equipo de Católica en ese sentido de sacar jugadores jóvenes podría venirle muy bien el único pero en ese caso para traer un técnico del extranjero para la Universidad Católica es que cualquier extranjero que llegue tienes que tenerlo ahí en cuarentena un par de días son dos semanas entonces también el trabajo se dilata un poco así que me parece que por ahora la primera alternativa como siempre es que aparece en la Universidad Católica Andrés Romero que está ahí en un interinato y ahí buscar un técnico pensemos también que viene la fecha FIFA de septiembre entonces también hay espacio para trabajar se termina ya pronto la primera rueda del Campeonato Nacional entonces hay un margen de error para que llegue un nuevo técnico por eso también ahí el técnico chileno corre con ventaja y me parece que el nombre que dice Carlos Piratini es muy bueno para la Católica Miguel Ramírez independiente que haya tenido más que nada trabajo en equipos más bien no de los grandes sino que equipos más chicos más de proyección donde de repente sabía que los equipos eran medio desequilibrados pero sí eran equipos que tú sabías a lo que jugaban que iban al ataque y me parece que también Miguel Ramírez tiene un plus en relación a Gustavo Poyer tiene el conocimiento de la Universidad Católica jugó en la Universidad Católica llegó a ser capitán de la Católica tuvo muchos años ahí y me parece que no le costaría meterse en esta idiosincrasia que es la Universidad Católica y apostar y seguir apostando a ese crecimiento que ha hecho la Católica en el último tiempo o sea están los dos Miguel Ramírez el Miguel Ramírez el español y el Miguel Ramírez el chileno que creo que son buenos candidatos para Católica yo creo que esto si Católica no gana y no juega bien el sábado a las 20 horas esto ya cae por su propio peso es yo siento como como hincha de Católica como persona que le gusta el fútbol que conversa con gente que está alrededor del fútbol también que poquito a poquito se termina transformando en insostenible ¿por qué? porque el buen está enojado perdón es que se me sale Gustavo Poyet está enojado con los futbolistas está enojado con los periodistas parece que está enojado con una parte de los dirigentes porque la tapa se escuchó hasta el centenario de Uruguay pasó por Anfield y todos los estadios donde jugó Gustavo Poyet de sacar al Chapa a Fuenzalía sacar a Montes sacar a Agüet entonces si Católica y de verdad yo lo creo y aquí cuando uno tiene que decir hablemos sin tapujo sí si existe la mínima posibilidad de que Gustavo Poyet se vaya con el descontento que hay de los futbolistas perdiendo con la Serena no me extrañaría que Católica perdiera el sábado con la Serena es que ahí empezamos también a ver a los futbolistas cuando están disconformes con un técnico se empieza a notar el rendimiento en cancha y eso se refleja aún más cuando hay un cambio técnico de una semana a otra los futbolistas pasan de ser el tricolor de Paine a ser el Brasil del 70 así que y eso se nota siempre cuando quieren o no quieren a un técnico así que es muy decidor también lo que pueda pasar este fin de semana de Católica con la Serena ahí por el Campeonato Nacional Carlos mira por acá la gente también comenta con nosotros en el Instagram nos dice por acá Salgado Patricio fuera Poyet por favor R Hernández dice fuera Poyet y todo su séquito qué es lo que pasa con la dirigencia dice Cristóbal Medina leyendo bien estos problemas en la interna del club desembolsan un poco de plata y echen a ese cuerpo técnico de pacotilla y que se vayan y por favor ganemos a la Serena nos dice por acá Cristóbal Medina mira yo creo que en general el sentir de la hinchada Católica es que ya lo saturó Gustavo Poyet lo saturó el manejo lo saturó su prepotencia también a la hora de declarar a la hora de enfrentar también a la prensa a la hora de reclamar y luchar con los árbitros cada partido cada partido es un suplicio un griterío un Gustavo Poyet histérico los futbolistas también que poco ya lo están pescando cuando veía un técnico que está medio desaforado me parece que también los futbolistas ya como que hacen una mirada a otro lado y no lo quieren escuchar más yo creo que ya Poyet saturó el ambiente de la Universidad Católica y tú cachai que no es primera vez que hablamos de este Poyet lo hablamos en fines de marzo cuando pierde con Argentinos Junior y dijimos Poyet tiene una semana terrible juega contra la calera juega contra Nacional y después tiene que venir tiene que ir a jugar con Argentinos allá y estos tres partidos pueden ser clave y extrañamente Católica cambió un poco el sistema de juego y entraron los que tenían que entrar entró con un puntero derecho que era puntero derecho un puntero izquierdo que era puntero izquierdo salió a Poyet de la cancha pero el apoyo a Ignacio Saavedra se notaba una línea de cuatro bien marcada atrás y ganaste esos tres partidos y después ganaste un partido más y te afirmaste y te afirmaste y clasificaste y después le ganaste perdiste con Nacional de Uruguay allá un partido que hicieron el mismo gol de siempre de contra pero después le ganaste a Nacional de Colombia acá jugando bien nuevamente y después viene la para de Copa América y todo lo que se avanzó en esos siete ocho partidos donde Católica ganó creo que perdió solamente con Nacional de Uruguay allá y no perdió nada más volvimos atrás y volvimos a los mismos errores a las pelotas detenidas al centro cruzado el centro cruzado te lo hizo Antofagasta el centro cruzado te lo terminó haciendo la U centros mal marcados en el área te lo hizo las contras te hizo el gol te hizo un gol Antofagasta te hizo un gol Melipía te hizo un gol Curicoa te han hecho entonces los errores ya siguen siendo sostenidos y de repente yo soy de la idea que en lo defensivo el técnico juega mucho juega mucho 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 en el orden defensivo pero en la generación de fútbol tenés que dejar crear a tus futbolistas yo creo que en uno es el rigor y en otro en la magia siempre yo pienso y siento el fútbol de esa forma y en el rigor es donde falla Católica en el rigor es donde está fallando Católica en la marca en las transiciones en la cobertura entonces ahí ya ves que no hay no hay algo que vayamos avanzando porque sí cuando estábamos al principio sí ya dos tres meses aguantémoslo y ahí hay seis y seguís cometiendo los mismos errores y más encima estáis peleando o estáis enojado con medio mundo o con tres cuartas partes del mundo y tu hijo se ha agarrado a dos cachos por lo menos o amenazado a agarrarse a dos cachos por lo menos cuatro veces o sea contra nacional en Copa Libertadores ¿se acuerdan de la retención de pelotas? el fin de semana el fin de semana quiso saltar una reja se agarra con Edson Puch se agarra casi con San Pedro es normal no es normal no es normal no es normal lo que está pasando en Católica y eso te demuestra el manejo de Gustavo Poyot y lo que decís tú Carlos es súper importante más allá antes de escuchar Alfonso Parot y el tratar de decir que hay una situación de normalidad en la Universidad Católica pero lo que decís tú es súper importante Carlos tácticamente Católica involucionado venía primero de Beñar San José un equipo más pragmático después Quintero le dio un poquito más de ataque lo mejoró le sacó mayor rendimiento después vino Aguirre Holland con sus distintos matices también mostró una cara mucho más ofensiva y ahora Poyot no se sabe lo que juega en la Universidad Católica atrás lo que decís tú me parece que Poyot se siente mucho más cómodo armando un equipo defensivo que esta Católica no lo siente que este plantel de Católica no lo siente y me parece que ahí está el gran error Poyot nunca se adaptó a lo que tiene en la Universidad Católica y el plantel tampoco supo entender lo que quería Gustavo Poyot para este plantel de la Universidad Católica que trata de de sacarle un poquito de presión a esto que trata de decir que siguen con los objetivos los objetivos firmes pero obviamente en una conferencia de prensa no van a decir una cosa distinta a eso escuchemos Alfonso Parot y vamos cerrando también lo que ha sido lo de la Universidad Católica esta semana muy convulsionada para el cuadro cruzado ver cada espacio de mejora empezar a seguir metiéndole el grupo está súper unido seguimos con la misma mentalidad y el hambre de conseguir cosas grandes en este club y estamos ahí o sea hay mucha con mucha crítica de que está todo mal pero en realidad estamos ahí en el objetivo principal dije antes que también se hayan cumplido los objetivos trazados a principios de temporada y nada hay que seguir trabajando esto es trabajar el fútbol es de momento donde de repente todo entra y de repente no y hay que sacudirse con trabajo y seguir metiéndole por lo menos estamos con esa mentalidad nosotros y hay muy buen ambiente así que sé que vamos a empezar a sumar de a té Mira yo creo que le ayuda mucho a Alfonso Barot la mascarilla porque ahí nos vemos la cara es lo que está diciendo que hay muy buen ambiente que estamos comprometidos que hay oportunidad de mejora me parece que la Católica está muy pero muy complicada Carlos y obviamente los futbolistas no van a decir lo contrario en una conferencia de prensa pero fuera del micrófono perdón Carlos están diciendo otras cosas están trascendiendo cosas los mismos futbolistas están filtrando cosas y por algo también los mismos futbolistas se han acercado a la directiva para expresarle su disconformidad con el trabajo de Poyev Carlos Mira solo un dato un dato de la causa año 2018 Católica campeón 30 fechas goles en contra en total en el torneo 25 año 19 2019 Católica campeón 24 partidos disputados porque se suspendió el campeonato 6 fechas antes Católica 14 goles en contra o sea promedio el primer año era algo así como 0-7 gol por partido en contra el 2019 fue casi 0-6 el 2020 Católica tuvo goles en contra 35 pero principalmente fue al final del torneo y en ningún partido ningún rival solamente entre el 2018 2019 2020 3 equipos le hicieron más de 2 goles 3 equipos le hicieron más de 2 goles 2021 2021 Católica en 13 partidos ya tiene 11 goles en contra y 3 equipos ya le han hecho más de 2 goles 2 o más goles mira y en los últimos 10 partidos la Católica solo ha ganado uno y Gustavo Poyet se ha transformado en el peor técnico en los últimos 42 años después de dirigir 26 partidos porque llega apenas un 47,4% de rendimiento o sea en 42 años el peor técnico en cuanto a rendimiento entonces perdón me equivoqué me equivoqué 14 goles entre ese partido en contra ya Católica o sea promedio más de un gol por partido en contra mucho más de la comparación de lo que fueron los 3 años antes mira los números también dicen mucho lo que ha sido esta labor de Gustavo Poyet que por último si hubiera algo en cancha solo ha tenido un chispazo en Copa Libertadores la Supercopa que venía con el bolito del torneo anterior lo dijo Carlos también al principio uno decía no tuvo el espacio para trabajar porque le tocó la Supercopa venía de un torneo pandémico del 2020 no hubo mucho espacio para pretemporada pero tuviste el receso Copa América y seguís mostrando las mismas falencias eso te demuestra que el trabajo tampoco ha sido positivo también en la Universidad Católica mira la gente y el último Católica perdió el 2018 tres partidos el 2019 perdió tres partidos el 2020 estamos hablando con campeonatos completos el 2020 Católica perdió cinco partidos en 34 fechas perdió cinco partidos en 34 fechas Católica el del 2021 con 13 partidos jugados ha perdido cinco partidos mira mira eso te dice mucho la Universidad Católica la gente sigue participando mucho con nosotros Carlos también en las redes sociales en el Instagram por acá mira Nano FC nos dice el hijo de Poyet pelea con su reflejo en camarines también dice porque no hay con quién pelear también Diego Poyet ha peleado con todo el mundo y yo quiero destacar a Edson Puch antes de irnos al corte Carlos porque se nos pasó volando el tiempo también de la Universidad Católica yo quiero destacar a Edson Puch hay que ser valiente para pelear con Diego Poyet y Edson Puch le llega a la cintura y lo encaró y se fue a los pechazos con Diego Poyet así que a Puch dámelo siempre en mi equipo bueno, dámelo siempre dámelo siempre y pequeños choros pueden estar rasgados ahora en una cancha somos todos iguales sí, sí el que no se ha puesto choros en una cancha me parece que no ha jugado fútbol aunque sean mucho más grandes mucho más más corpulentos los rivales siempre ahí en la cancha sale esa sangre que a lo mejor en la vida diaria no aparece ¿te parece que hagamos un corte y ya después cerramos esto en la Universidad Católica y hablamos de la selección chilena que busca estadios la Universidad de Chile con Esteban Valencia que busca su permanencia en la U hay muchas novedades en el fútbol internacional el Manchester City apunta a brochar a Jack Grilich también por 100 millones de euros el Inter de Milán va a perder a Romelu Lukaku porque vuelve al Chelsea así que muchas muchas novedades también así que vámonos al corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z en Radio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles guitarras bajo teclado a que lo tuyo es la electrónica los mejores sistemas de DJ a que no tocas ni el timbre pero adoras la música más que cualquier cosa sistema de audio parlantes y amplificación los mejores y a todo alcance visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país pero en pandemia revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com Audio Música la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 202 jueves 5 de agosto este 2021 hoy día está de cumpleaños Yanata Edo también está de cumpleaños Martín Rodríguez así que un día con harto efeméride futbolístico también hablando de mucho fútbol de los conflictos en Católica y también hablando también de lo que es fútbol de culto la tienda de Prensa Fútbol donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando porque se viene el regalo del día del niño y en futboldeculto.com lo pueden encontrar Carlos Piratini también ahí está esperando su regalo de cumpleaños también de futboldeculto.com donde encuentran libros camisetas tazones láminas póster todo lo que se te ocurra unos cuadros preciosos unas fotografías tremendas figuras todo lo que se te ocurra juegos de mesa artículos para los futbolistas amater para los futbolistas profesionales todo lo que se te ocurra futboldeculto.com la tienda de Prensa Fútbol con despachos súper súper rápido así que vaya a Fútbol de Culto y conozca novedades también ahí en el Instagram arroba futboldeculto también hay de todo para el pelotero de todo para el pelotero de todo para el pelotero y Carlos Piratini ya pronto va a tener ahí su regalo también de cumpleaños gracias a futboldeculto.com y me parece que Carlos Piratini fue a revisar ahora abrió su refrigerador miró y habían hamburguesas de EPF hamburguesas de receta del abuelo que he tenido el día Carlos Piratini para ofrecernos como menú ven conmigo te voy a mostrar rapidito porque voy a cocinar antes antes de comenzar el programa y los días jueves en mi casa son de legumbres entonces ahí tengo unos garbanzos con longaniza de EPF alimento lo más exquisito EPF alimento garbanzo con un sofrito y listo y vamos con EPF alimento que está exquisito para cocinar cualquier preparación usted solamente necesita EPF alimentos que es el principal oficiador de los deportistas chilenos del Team Chile y también del fútbol nacional tremendo almuerzo aquí se me despertó el hambre el niño nuevo también se está saboreando en su casa todos mirando ahí tremendo esos garbanzos tremendo EPF y receta el abuelo como siempre acompañándonos acá en Prensa Fútbol en Radio Z y acompaña también al fútbol y a los deportistas también que estuvieron ahí en los Juegos Olímpicos al Team Chile mira por acá Ricardo Silva nos pregunta dónde va a jugar finalmente la selección chilena por la eliminatoria va al Monumental o va también ahí al Esterroa Rebolledo y esas son las dos alternativas que tiene Chile hasta el momento para jugar con Brasil en septiembre próximo pero por ahora está sacando un poquito de ventaja el Monumental y eso tiene que ver con la capacidad Carlos ¿no es cierto? que por sobre el Esterroa Rebolledo el Monumental tiene mayor capacidad y la NFP necesita a Lucas necesita tener gente en las tribunas necesita hacer hacer valer los abonos que había que la gente compre entradas también entonces me parece que necesita ahí que se juegue en el Monumental y por eso estas negociaciones con Colo Colo para que le bajen el precio del arriendo pero en Concepción también el alcalde ya está dispuesto a prestar el Esterroa Rebolledo y el Esterroa Rebolledo puede tener una capacidad mira por acá lo tengo anotado para en fase 4 puede tener a 7.800 personas en cambio el Monumental en fase 4 podría tener 11.000 personas así que esa es la diferencia que saca pero en Concepción le están poniendo todo en bandeja a la NFP para que la selección se vaya para allá y a mí de verdad que me gustaría verlo en Concepción a la Roca datos la única ciudad la única región del país que tiene más de 1.000 casos activos en estos momentos es Santiago hay posibilidad de que no pasemos a fase 4 aquí a fines de agosto es probable es probable probablemente la próxima semana toda la región metropolitana avance a fase 4 o sea lo que tengo claro es que la próxima semana supuestamente el toque queda a las 12 de la noche ahora el Monumental con 11.000 personas tenéis que poner entre una Andes y entre una bajo Marquesina no podéis poner mucho más porque y ponéis 3.000 sí podéis meter pero no se ve por lo grande del Monumental estamos hablando de que tendría el 25% del aforo en cambio el Esterroba con 11 lucas igual 7 lucas igual sea más lleno sí sí y me parece que lo que hablábamos el otro día también tiene mucho que ver el tema de llevar a la selección a regiones otra efervescencia otra cuestión otro ambiente otro espíritu para los futbolistas también va a ser mucho más importante ahora también acá entra a correr el tema logística el hecho de viajar a Concepción te implica mayor desgaste mayores traslados y acá tenía el Monumental al lado Juan Pinto Durán y es mucho mucho más fácil para la selección chilena pero de verdad que a mí me gustaría ver a la selección fuera de Santiago jugando en la eliminatoria me parece que hay que hacerlo que hay que llevar la selección a las regiones también hace mucho tiempo que la selección no juega fuera de Santiago un partido importante porque hay que recordar que la eliminatoria Chile la ha jugado solo en el Nacional o en el Monumental y la última vez que fue la excepción en San Carlos pero por Copa América si jugó alguna vez en Concepción donde le fue bien ganándole a Perú bajo un diluvio también en la Copa América al 91 entonces me parece que es momento también de descentralizar un poquito y llevar a la selección a regiones el alcalde Álvaro Ortiz está muy pero muy entusiasmado y le está poniendo en bandeja el Esterro a Rebolleo le están poniendo todas las condiciones para que el NFP vaya pero ahí Pablo Milá está en negociaciones con Colo Colo esperando que le bajen en la rienda y si logra eso va a terminar jugando finalmente en el Monumental o está esperando que Domínguez le dé permiso para poder llevar los partidos de la selección allá ya que nos bajamos los pantalones borramos tuits comunicados y todo eso oye se pasaron eso hay que contarle a la gente eso mira Chile había dicho que iba a descartar la organización de la Copa Libertadores femenina porque se lleva la final al Centenario de Montevideo pero después borraron esa publicación misteriosamente parece que les llegó un reto y también no hay que pasar por alto algo que es súper importante Carlos y que ha pasado medio por lado a nivel nacional e internacional la Conmebol suspendió todos los torneos juveniles hasta el 20 23 al menos así que no va el sudamericano sub 20 no va el sudamericano sub 17 así que nuevamente las generaciones venideras se ven perjudicadas por una decisión dirigencial que allá acá en Chile lo estamos viendo y que afortunadamente vuelven dos categorías del fútbol joven pero que no jugaban desde el 2019 entonces vamos a ver una involución del fútbol sudamericano sin estos sudamericanos en comparación a lo que pasa en Europa que están acostumbrados que siguen jugando que tienen un rodaje en todas las categorías y acá en Sudamérica suspendemos los torneos porque nos complica un poco la logística porque está la pandemia que nos complica no, pues si podéis trabajar y podéis hacerlo bien pueden desarrollarse esos torneos y nos quedamos sin torneos sudamericanos hasta el 20 23 aproximadamente solo decirles cuatro campeonatos mundiales adultos desde el 2007 con la selección juvenil latinoamericana no sale campeón tampoco en un mundial ese es el resumen de la distancia que ha tomado el fútbol europeo correspondiente al fútbol latinoamericano y más aún se va a seguir extendiendo por lo que está pasando decimos en Sudamérica tenemos el mejor fútbol del mundo recuerden que en la década del 90 y los 2000 o sea entre 1990 y 2010 todos los campeones eran africanos o sudamericanos y se metió México por ahí y creo que se metió España una vez pero siempre africano sudamericano ahí estaba la clase en el fútbol mundial y qué pasa ahora que ahora es Inglaterra ahora es Francia son equipos europeos los que están saliendo campeones del mundo en todas las divisiones y los últimos mundiales adultos los últimos cuatro podés tener la materia prima acá en Sudamérica pero no tenés el trabajo no tenés la infraestructura no tenés nada que les permite desarrollarse y en Europa poquito a poquito fueron equiparando esos talentos que habían a nivel sudamericano con trabajo con organización con mucho más más proyectos a largo plazo y me parece que acá en Sudamérica quedamos muy muy atrás y eso se está demostrando también con esta decisión de suspender los sudamericanos también a nivel continental así que también perjudicial para Chile porque los futbolistas chilenos no han tenido competencia los jóvenes desde el 2019 ahora se quedan sin Sudamericana así que esperemos que tengan nuevas opciones para seguir ahí desarrollándose y ojalá se abra una puerta y se revierta esta decisión mira por acá Ricardo Silva nos manda esta noticia que es triste el hijo de Michael Ballack falleció hoy día en un trágico accidente de auto así que Michael Ballack y el Bayern Múnich en la selección alemana todos le mandan las condolencias a este futbolista que perdió a su hijo ahí de 18 años en un trágico accidente hoy día por acá mira Seba nos dice por acá eso pasa en algunos clubes hay equipos cameros me parece que la UCED no lo es en caso que le hagan la cama a Gustavo Poyet Manuel del Burro nos dice por acá pase lo que pasa se va el fin de semana Poyet Ricardo Silva nos dice por acá estará con pijama Poyet contra la Serena se viene la cama no sé si la cama pero me parece que los futbolistas nos están dando todo lo que realmente pueden dar y eso tiene que ver con ese descontento con el técnico con el cuerpo técnico y el manejo que ha tenido el técnico de la Universidad Católica a diferencia de lo que está pasando en la Universidad de Chile Carlos donde Esteban Valencia poquito a poquito se va ahí empoderando lo conversamos el otro día hace sentir su mano y me parece que sería bueno que la Universidad de Chile tome nota de lo que es Luis Rogero lo que hizo en Independiente del Valle por algo lo traen como gerente deportivo llega en septiembre y me parece que ahí Esteban Valencia podría encajar muy bien con este nuevo gerente deportivo pensando que Valencia conoce mucho a los jóvenes y eso es lo que hizo Rogero en Independiente del Valle o sea Rogero necesita Independencia para poder trabajar en la U y yo creo que es un gran aporte principalmente y creo que lo comentaba un poco el martes en darle tiraje a la astimenea que es algo que necesita la U y que necesitan todos los o sea necesita Colo Colo necesita la U principalmente porque quedaron muy rezagados de lo que era Católica en el último tiempo ahora bien hay un punto súper importante la mancomunión entre lo institucional lo histórico y el proyecto de Rogero puede hacer que la U marque una diferencia gigantesca en el mediano plazo sí pero hay que dejarlo trabajar hay que dejarlo tranquilo y me parece que hay que darle espacio para que desarrolle ese proyecto que en un minuto Católica lo está haciendo muy bien o que lo sigue haciendo muy bien en cuanto a los procesos y me parece que la U lo puede hacer bien de la mano de Rogero pero los proyectos los quieren estar a todos ojo también que la necesidad de Chile ya comenzó ahí las tratativas con Joaquín Larribe y empezó las primeras conversaciones estaban esperando la llegada de Rogero pero no se pueden dormir con Larribe que tiene ofertas de Brasil tiene ofertas también de Estados Unidos así que hay opciones para que salga Joaquín Larribe al término de su contrato con la U a fin de año entonces por eso la U toma ahí la delantera y se pone a pensar en la renovación pronta de el delantero de la Universidad de Chile goleador del torneo nacional y gran figura de la U que ha venido salvando el cuadro universitario en los últimos partidos yo creo que Larribe no se va de la U yo creo que Larribe está muy cómodo a su edad y tiene la posibilidad de jugar en la Copa Libertadores y ser más competitivo que los años anteriores yo creo que sería irse ¿a dónde se iría? a un equipo de medianía de tabla de Brasil donde no tendría el protagonismo que está teniendo o la incidencia que está teniendo en el club y en el torneo como está teniendo por la U Sí, pero un futbolista de más de 30 años no sé si ahora está privilegiando tanto la parte deportiva me parece que también hay Las Lugas y en Brasil en cualquier equipo vaya a ganar el doble de lo que gana de acá en Chile entonces me parece al menos el doble de lo que gana de acá en Chile ¿te parece que escuchemos a Esteban Valencia que se refiere a su situación actual en la U esta incertidumbre que tiene como interinato en la Universidad de Chile estuvo conversando ahí con Juvenal Olmos con Marcelo Vega con Claudio Orgui y ahí contó un poquito lo que siente en este interinato en la Universidad de Chile y cómo proyecta y cómo trata de imponer su mirada en esta U a pesar del poco espacio que tiene aún en la incertidumbre si va a continuar va a llegar un nuevo técnico porque Valencia sigue en esa incertidumbre escuchemos al huevo Valencia y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z Yo no tengo idea hasta cuándo vamos a estar pero tenga duda que mi objetivo y mi forma va a ser de exigir al máximo a estos jugadores para que después obviamente nos representen de la mejor manera posible en cada uno de los partidos y seamos lo más competitivos posible ya que es lo que uno espera desde el juego desde la intensidad desde la mística un poco desde esa entrega que tiene que tener humildemente el jugador en general pero donde la U también se valora mucho también esa situación entonces en eso hemos estado un poco en este día a día Claudio Ahí está Esteban Valencia técnico de la Universidad de Chile Niño Nuevo tú que eres hincha de la U me parece que muchos quieren ver a futbolistas o ex técnicos identificados con el club y que le dan un plus a esta Universidad de Chile me parece que eso ha logrado Valencia sin ser un equipo deslumbrante sin ser un equipo brillante pero poquito a poquito va mejorando y lo que hablábamos el otro día se recupera algo de la mística de la U y me parece que eso Valencia lo logra transmitir de muy buena manera a sus dirigidos a muchos de los que tuvo también en las series juveniles de la Universidad de Chile uno siempre quiere ver a alguien de la casa ahí y que le vaya bien ahora si bien la U tampoco está jugando como el Real como el Real Madrid y el Barcelona le está resultando puta y ojalá que le vaya bien para que sigamos ganando yo tengo una pregunta pero te gustaría que siguiera o que llegue otro técnico de afuera no, yo quiero que siga hasta el final del campeonato Juan, pase lo que pase mira, es que eso a mí me ha pasado con mucho tiene que ser ratificado hasta el fin de año Juan, no tiene que moverlo de ahí déjenlo trabajar tranquilo yo tengo yo tengo una pregunta y sobre todo Valencia la U ¿qué preferen? ¿un equipo que juega bien o un equipo que es aguerrido para él? porque si se pregunta ¿queréis que jueguen bien? porque yo yo desde que tengo su razón una mezcla de las dos creo que es que yo creo que no, porque yo desde que tengo su razón yo creo que he visto solo un equipo de la U que juega bien bien, 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 bien que es la U de San Paolo San Paolo y las otras U las del 94 y 95 eran equipos que si bien jugaban bien tenían buen pie pero eran equipos luchadores eran equipos que no te daban pelota por perdida eran equipos como que Cristian Castañeda y Ronald Fuentes que habían metido dentro del arco sacando una pelota imposible contra Católica eran equipos que en la adversidad se revelaban e iban para adelante como la U del 96 donde dio vuelta llave donde fue súper competitivo en Copa Libertadores donde se la plantó Caro y Airplay recordemos que jugando acá en Santiago con Ríos perdiendo uno y fueron adelante y lo terminaron empatando dos con Barcelona le hicieron un partidazo en Guayaquil y le terminan ganando con un gol de Marcelo Salas que fue la única pelota que tocó en todo el partido pero son equipos que te llenan de verlo porque pareciera que tuvieran el corazón más grande que William Wallace ¿cachai? y yo creo que eso es lo que busca principalmente el hincha de la U y esta U es un equipo correcto es un equipo correcto pero bueno tenía un Franco Lodos que va y viene tenía un Morales que sube baja tenía un Galani que te puede cortar una pelota al lado del córner de tu área y después llega a dar el pase atrás para que los centros de Morales pasen un gol es un equipo que da la vida un poco adentro de la cancha y ahí es donde yo creo que marca la diferencia futbolística o el resultado en la U con esta U con respecto a la de Dudamel y es parte de lo que el huevo de Valencia le ha impregnado a la U porque es la historia de la U es como quieren que juegue la U como católica quieren que tenga buen pie y colocó lo que ha basado siempre es como pensando en eso hay buen camarín con huevo de Valencia yo creo ahí imagínate cuántas huevas le cuentan a los jugadores como ex futbolistas de la U sí o sea pesa mucho tener ahí un bicampeón de la U que figura ahí histórica en la Universidad de Chile que sabe lo que significa la U y lo que decir tú niño no es súper importante por ejemplo el otro día Marcelo Cañete vilipendía por todo porque jugó pésimo ha jugado mal no logra el rendimiento en la U pero tú te fijaste en Esteban Valencia cuando salió va lo abraza lo felicita y se queda conversando con él lo respalda o sea no lo termina matando entonces me parece que también hay gestos muy importantes de Valencia en el camarín de la U y yo comparto lo que dicen ustedes la U siempre se caracteriza ha tenido buenos equipos pero se caracteriza por ese plus por esa garra por esa entrega y me parece que por ahí puede venir esa vuelta porque ha tenido grandes equipos pero han tenido ese plus y con Dudamel cuando estaba en la Universidad de Chile con Caputo mismo eran equipos demasiado correctos demasiado cuadrados demasiado estructurados no era lo que era la Universidad de Chile no era la esencia de la U y me parece que ahora con el huevo Valencia algo se puede recuperar esto considerando también que tiene un plantel limitado no digamos que va a ser maravillas con este plantel pero sí de la parte anímica de la parte de entrega de la parte de roche de física de la Universidad de Chile me parece que por ahí puede venir el gran plus de Valencia y comparto con niños nuevos y lo he escuchado también con muchos niños de la U ojalá que se quede hasta diciembre hasta hace 10 años y que no lo empiecen a cambiar y que le den la tranquilidad para que trabajen y que no empiecen a sonar los supuestos técnicos que van a llegar no porque eso los desconcentra si y para cualquier técnico interino si estáis trabajando y te dicen que la próxima semana llega otro o que los mismos dirigentes están hablando de otro nombre no podéis trabajar tranquilo entonces démosle tranquilidad al huevo Valencia que ha demostrado que lo está haciendo bien en esta Universidad de Chile Carlos lo empezó al comienzo pero después lo ha hecho bastante bien ya cuatro partidos ganados jugando bien superando a sus rivales creo que el único partido que tuvo más complicado fue con Melipilla el resto lo hizo bastante bien y de Augusto era a Colo Colo y a la U recuperados peleando arriba creo que eso le sería el fútbol chileno y el campeonato el campeonato que le va a tener el campeonato contémosle a la gente cómo está la tabla de posición y cómo viene la fecha para este fin de semana Carlos porque el campeonato nacional está liderado por Unión La Calera con 25 puntos segundo Colo Colo con 24 Everton 23 Católica 22 la U con 22 en los primeros 5 lugares en el último lugar sigue Wanders con un punto y Curicó penúltimo con 10 unidades también ahí complicado la fecha este fin de semana arranca este sábado con O'Higgins con la U también ahí en el teniente de Rancagua Unión Española con Ñublense Católica con la setena a las 20 horas en San Carlos de Poquindo Wanders con Guachipato no digan no digan ni eso no gritaron de acá atrás fuera Poyete pero no vale el domingo al mediodía Wanders con Guachipato después Antofagasta con Audax Colo Colo Curicó la calera Everton y cierra la fecha Cobresal con Palestino y en esta jornada queda libre Deportes Melipilla también oye muchas novedades en el fútbol nacional y en el fútbol internacional y entre ellos Gary Medell que ya está ahí con un pie fuera del Boloña sabemos que lo conversó con el técnico Sinisa Mihailovic está buscando su salida de Boca Juniors o sea del Boloña y de inmediato su nombre empieza a sonar en Boca Juniors y Gary Medell le abrió una puertecita a Boca Juniors diciendo que si lo quieren tiene que ser ahora porque ya tiene 34 años así que que se ponga las pilas Juan Román Riquelme y me parece que también eso lo empieza a acercar en el regreso a la Universidad Católica Carlos que vuelva Gary Medell a Católica y que Diego Boyet se transforme en un perrito faldero porque Juan ahí no se me requiere yo creo que sería positivo un cambio para Gary Medell y volver a Boca le daría nuevos aires porque lo renovaría sería tomaría un protagonismo en Boca que lo tendría absolutamente y más encima con un Boca de Miguel Ángel Ruso que creo que podría funcionar yo creo que Boca está en una etapa de renovación donde el liderazgo que podría tener Gary Medell con su experiencia sería Pastor Mira te parece que escuchemos a Gary Medell que ya le hizo el guiño a Boca Juniors con su deseo de volver aquí a vestir la camiseta Ceneise donde triunfó en algún minuto muchos lo recuerdan por esos dos goles en el superclásico también con River Plate y por eso también lo estaban contactando a Gary Medell en la antesala del partido de ayer donde Boca también eliminó a River de la Copa Argentina también escuchamos a Gary Medell que estuvo conversando ahí con el programa institucional de Boca Juniors y le dijo también de su deseo de volver pronto también a vestir los colores del Ceneise escuchamos a Gary Medell acá en Prensa Fútbol en Radio Z Tener esta consagración que tal vez como decís vos te falta esta espinita Fútbol no hace hace Fútbol ya tengo 34 años tiene que ser y ahora ya no sé hasta los cuantos voy a jugar pero estoy en un buen momento físicamente mental estoy súper bien el año pasado estuve un poco complicado con las lesiones me rompí tres veces los gemelos pero este año la Copa América la jugué súper bien me sentía bien así que nada estamos en un buen momento ahí está Gary Medell ahí diciendo que está en un buen momento que está en un buen momento físico dejó atrás las lesiones que tuvo la temporada pasada y ahí pone sobre la mesa la presión para que Boca lo traiga de vuelta Juan Román Riquelme lo quiere y ha hecho gestiones desde ya para tener al pitbull ahí con la camiseta del cuadro de la Ribera y otro que lo está haciendo muy bien de los chilenos en el extranjero Eduardo Vargas que ayer anotó un descuento también para el Atlético Mineiro y le permitió al caballero galo meterse ahí también en los cuartos de final de la Copa de Brasil con un cabezazo del Eduardo Vargas que también ha destacado también contando en las redes sociales de su cambio de alimentación su cambio en la preparación física y se nota cuando los jugadores están mucho más enfocados también en la cancha se refleja eso también en su rendimiento Carlos sí creo que Eduardo Vargas lo está haciendo bastante bien creo que la Copa América le hizo le dio un envión y se está recuperando y creo que para el eliminatorio es súper importante que esté marcando que esté anotando que esté jugando y que esté siendo importante en su club que esté con confianza este es un tipo que tiene que tener la confianza sí necesita chocolate Eduardo Vargas si le hay látigo cago necesita chocolate 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 látigo chocolate látigo no pero también tenés que ponerle látigo de repente porque si no se desordina y empieza con el con el barbero y empiezan todas esas desconcentraciones en la selección chilena también ahí mira como se desordena el camarita le están pidiendo chocolate a Piratini le están pidiendo chocolate escucharon chocolate y llegaron todos corriendo menos látigo y más chocolate le están pidiendo a Piratini oye otro chileno que lo está haciendo bien en el extranjero es Tomás Alarcón que ayer ganó con el con el CAI le ganó un partido al Atlético Madrid ganaron un trofeo Carranza torneo amistoso Alarcón jugó 63 minutos pero fue destacado por la prensa en España mira por acá tengo una de las de las buenas críticas para Tomás Alarcón y le dicen otro de los debutantes no se atemorizó en ningún momento fue a todas y pronto recibe una amarilla por una acción tendrá que moderarse para no ser muy tarjeteado esta temporada por lo demás impulsivo batallador y persistente pinta muy bien Tomás Alarcón ahí en el CAI y me parece que le va a hacer bien estar ahí en la Liga Española pensando en la selección chilena lo mismo que Guardo Vargas me parece que son valores que va a tener considerado es que es codearse con los mejores si bien está en un equipo de menor de menor valía dentro de la Liga Española te vayas a codear contra los mejores lamentablemente contra el que no va a jugar va a ser contra el Messi sí Messi ahí que está hasta cerca de renovar con el Barcelona no no hombre ¿qué pasó? aseguran que hay vuelco radical en el futuro de Messi y hoy es imposible o casi imposible que siga en el Barcelona pero ¿quién dice eso Carlos Peratini? bueno lo dice todo el mundo en estos momentos desde las dos y media en adelante partiendo por por Reuter partiendo por marca muchos medios lo están dando como que se alejaron las posturas y Laporta dice que conoce y asume esta situación y es muy difícil que Leo Messi pueda renovar en estos momentos el futbolista que es podríamos decir que el futbolista libre no se sabe mira como diría Alexis Sánchez como diría Alexis Sánchez me sorpresaste pero aquí me metí al tiro en mundo deportivo y Sport y dicen frenazo la renovación de Messi quieren cerrar lo de Messi pero hay muchos problemas así que atento a esa renovación de Lionel Messi con el Barcelona así que hoy dicen que Gustavo Quintero lo está pidiendo para Colo-Colo lo pide todo pero ¿quién tiene caja para hallarse a Messi? ¿quién puede hallarse a Messi? el PSG el City no sé porque el City acaba de pagar 100 millones de euros por Jack Grealish que era el capitán de la Aston Villa que fue seleccionado en inglés también que estuvo ahí en la Eurocopa y llega hoy día recién se hizo los exámenes médicos hace un ratito así que ya llega al Manchester City y uno que también va a volver a la Premier League Romelu Lukaku deja de ser compañero de Alexis y de Arturo Vidal y por 130 millones va a volver al Chelsea así que tremendo equipazo que está armando el Chelsea pero también se le abre una puerta a Alexis en el Inter ahora ¿quién es irreemplazable? Lukaku es irreemplazable en el Inter Inter de Milán primera fase en la Champions y va afuera octavo lugar en la Liga Italiana si perdió a todos perdió el mejor lateral izquierdo del fútbol derecho del fútbol italiano Jaquini en el Paris Saint Germain Lukaku el mejor delantero del fútbol italiano ahora a Inglaterra gracias Inter no podéis contar con él y si van a ir a buscar a Zapata el colombiano para reemplazar la partida de Lukaku pero las distancias futbolísticas son muchas pero antes Carlos de seguir te quiero contar que este fin de semana vuelve la acción en Inglaterra con la Community Shell por eso se ven las caras en Leicester contra el Manchester City por la primera corona de la temporada un duelo que promete que Pollo Experto lo trae como partido único el Leicester paga 2.80 el empate 2.90 y un triunfo del City multiplica tu apuesta por 1.65 yo quiero saber a quién le ponen su ficha este fin de semana este sábado mejor dicho en la final de la Community Shell ahí Niño Nuevo y Carlos Piratini a quién le pones tus luquitas Carlos el único título que va a ganar el City este año mira le pones 10 luquitas al Manchester City porque ganas 16.500 Niño Nuevo a quién le pones tus fichas al Leicester empate o al Manchester City mira también se la juega van ahí a la segura yo le voy a poner 10 luquitas al empate y me puedo ganar 29.000 pesos porque con Experto puedes ganar en la aplicación mobile en experto.cl puedes jugar en todas las plataformas hay mucho mucho fútbol para apostar y también en un mes especial puedes conquistar la cumbre del deporte con los Juegos Olímpicos así que con Pollo Experto juegue oye mucha mucha novedad en el mundo del fútbol ahí vamos a estar atentos a lo que pasa con Lionel Messi si renueva o no renueva también ahí en el Barcelona si se va a otro club si se abre una puerta otro el calcio italiano que lo quieren lo quieren en Inglaterra lo quiere el Paris Saint Germain que ese sí que tiene las lucas para llevarse el futbolista que quiera así que vamos a ver qué pasa con el futuro de Lionel Messi antes de irnos Carlos también contarle que Colo Colo ya hizo una oferta formal por Moreno Martins y también Estados Unidos logró el bronze en el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos así que una mañana muy pero muy movida en esta empresa fútbol en Radio Z Carlos y lo último a veces los fracasos o los éxitos siguen a las personas saluda el Tata Martino un gran futbolista un gran futbolista oye perdieron la Copa ahora con la X fue director técnico de Paraguay subcampeón de la eliminatoria sudamericana 2011 subcampeón de Copa América 2012-2013 subcampeón de la Liga Española vuelve a Argentina subcampeón dos veces de Copa América se va a Estados Unidos subcampeón con el equipo el equipo con el que dirigía y ahora subcampeón nuevamente en dos torneos seguidos con México contra Estados Unidos de la CONCACA el equipo de Estados Unidos en la Copa de Oro bueno ahí tenés técnico buscarlo un especialista en subcampeonato ya cerramos el capítulo 202 de Prensa Fútbol en Radio Z y nos vemos el próximo martes con más fútbol para hablar de lo que más nos gusta nos vemos sigan la Radio Z para esos días donde las reuniones por Zoom se toman la agenda completa de la semana días donde el tiempo se convierte en tu